Música 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 ¡Suscríbete! 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 Y el cajano del amor nos dio y está tan solito que el rey ya no te ve Y a la sombra que abre el granjo donde nos sentamos a platicar de amor Y por no ver que se fue marginando y se fue sentando igual que mi corazón Y a la sombra que abre el granjo donde nos sentamos a platicar de amor Y a la sombra que nos sentamos a platicar de amor Y a la sombra que nos sentamos a platicar de amor Y a la sombra que nos sentamos a platicar de amor Y a la sombra que nos sentamos a platicar de amor Bajo las sombras de aquella noche Y a la sombra que nos sentamos a platicar de amor Y a la sombra que nos sentamos a platicar de amor